Nos podemos echar unas risas Bueno, lo primero es lo primero Ese señor de ahí Abajo Los tanques siguen manteniendo ahí el frente, perfecto Y el edificio está casi despejado 37 milímetros Por eso digo que es arriesgado Porque estos cañones son una mierda Así de claro Pero nosotros vamos a intentar buscar El flanco O preferentemente el culo de estos tanques Vale Lo primero Lo primero es lo primero Cargarnos a estos tíos El tanque ya se ha acoscado De que aquí hay problemas Fijaos aquí He visto este escondido Ahora completamente despejado Solo que el tanque no se está viendo Bueno, no, no Esperad Primero cambiamos la munición Para que solo sea desplegar Y disparar Y disparar Y ahora Bueno, al ser el cañón ligero Pues vamos a ir bastante ¿Cómo decirlo? Bastante rápidos Y arriesgado Porque al ser un mili... Al ser un calibre tan pequeño De munición Lo que voy a intentar Es buscarles el culo Antes que los laterales Lo que nos puede salir muy mal Si puedes tirar el muro Si Bueno Nos hemos puesto A su puta espalda Salid de ahí Salid de ahí Ojo ese tío Está más muerto que vivo Y este Cúrate Sal de ahí Sal de ahí No seas gilipollas Bueno Este retrasado mental Esto es lo que le pasa A un retrasado mental ¿Veis? Lo digo en el peor sentido De la palabra Nos ha salido mal Era arriesgado Y nos ha salido mal Entonces ahora Vamos a buscar A alguien que tenga Granadas antitanque Y vamos a hacer La misma jugada Pero sin arriesgarnos Más de lo necesario Sin arriesgarnos Más de lo necesario Porque ahora este tanque También está mirando Qué pasa aquí Eran unos milímetros Muy pequeños Hostia Con la granada En la mano Tío Qué cabrones Tírala Mátalo Nada Otro soldado menos Lo habéis visto La granada ha impactado Y no le ha hecho nada Nada de nada No le ha hecho nada Así que vamos con dos hombres Ahora Dos hombres Cada uno tiene su granada Nos la jugamos Esta vez no me arriesgo Esta vez no me arriesgo Venga Que la tire de cualquier manera Ya Es que me da igual Sí, sí Ahora quédate aquí Ahí estamos Ahí estamos Venganza Y ese se muere quemado Perfecto A este lo voy a dejar aquí Por un simple motivo Por un simple motivo Solo tiene una granada Mientras que este tiene dos Granada de humo De paso que tiene una Pues vamos a usarla Ah, no Era antitanque Qué ida de olla Qué ida de olla Se parecía Ah, pues no Era de humo Fijaos Que vamos por el terreno Que no nos puede ver Ahí estamos A tomar por culo ¡Hostias! Embragas Y con una cara de gilipollas Así es como me he quedado Les quedan tanques No, vale Aquí Vamos a arriesgar bastante Fijaos Solamente les hemos destrozado El cañón Así que ahora Nos va a ser relativamente fácil Acabar con las defensas enemigas A tomar por culo Venga Ahora lo que vamos a hacer Es ordenar a nuestras tropas Que avancen Vamos a ordenar A nuestros tanques Que avancen Y vamos a ver Estos son los que tenía yo reservados Que sí Que van a estar detectando minas Venga Mandamos a las tropas Hacia delante Estas tropas Van a cubrir Van a cubrirnos Así que dejemos también Gente por Por la ciudad Ahí estamos Estos camiones En teoría Van a llevar los cañones A donde tienen que desplegarse Digo que en teoría Porque ya acabáis de ver A este De gilipollas Anda Recoge Anda Recoge Que los Que los tanques Hagan una especie de Pantalla protectora ¿Qué haces? ¿Dónde está el cañón? Fijaos Hasta donde llega El retrasismo mental De estos individuos Tenemos que llegar Antes De que pasen los barcos Hola Ahí estamos Ostras Acaban de abrir pantalla Y ahora nos atacarán Nos harán alguna oleada De ataque ¿Qué cañón en posición? Ni que Cuatro mierdas Tío Ni de coño Está el cañón en posición Joder Ahora puede que sí Este el cañón en posición Su puta madre Vamos a calcular Vamos a calcular Para tomar por culo Anda Pero espera Si el tanque En realidad Si lo orientamos Manualmente Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Guardamos partida Ahora tendremos que resistir Las barcazas de desembarco Aliadas Al mismo tiempo Que impedimos Que ningún Barco de transporte Lleve Un transporte británico Viene con refuerzo Use la artillería Y hunda esa maldita bañera Yo lo intento Vamos a dejar los tanques ¿Cuál es el culo del tanque? Aquí Dejemos los tanques orientados Para que nos cubran Hagan pasillo Para que pasen los refuerzos He pedido un flag 18 Fijaos Un contraataque He pedido un flag 18 Porque creo que nos va a hacer falta Vamos, vamos, vamos Este es un bar ¿Qué coño acaba de Ay me cago en mi puta vida Haced algo Haced algo Tanta cobertura Y tanta mierda Y se están cepillando A los O sea Tengo un cañón aquí Que no puede disparar Genial Todo genial Y maravilloso A ver si esos se encargan Porque los míos van a estar Un poco ocupados Y tal Hostia O sea Este se pasea Como perico Por su casa Acaba con ese Fuera de rango Que rabia Tío Que puta rabia Venga Demasiadas cosas Hay veces Que son demasiadas cosas Para atender al mismo tiempo Fijaos Se nos están metiendo Se nos están metiendo Hasta la cocina En bragas En bragas No Lo siguiente Objetivo cumplido Si tú lo dices Se han vaciado Se han vaciado Las dotaciones De cañón Tranquilamente Si tú lo dices Yo me lo creo Si tú lo dices Yo me lo creo Igual no es muy buena idea Acercarlos tanto Pero bueno Ha pasado un barco Con suministros Que hago en mi vida Voy a pedir un auto blindado Y esta gente Por favor Que hagan algo Se lo agradecería Armazón destruido Otro tanque No me lo creo Venga coño Ahí está Ahí está Todos los tanques A la mierda Necesito Más gente Sí señor Más cañones A la costa Voy a dejar a este Por aquí Por lo que pueda pasar No No van a recuperar Ninguna pérdida Vamos a atacar Ese barco Hasta que no nos queden Fuerzas Si llega Se va a quedar Sin tanque Creo que Ese barco No se va a ir A ninguna parte Vamos a cargarnos Ahora Todo lo que llevan A bordo Tienen pinta De ser tanques Voy a acercar A este señor Ah Tiene un equipo De reparación Oye pues Haberlo sabido Antes Sí Un barco En el fondo Perfecto Acabamos de llegar Con otro Voy a dejar El barco Aquí Más o menos Bueno Por aquí No se puede seguir Porque es Final de Final de Mapa Pero Fijaos Se han quedado Sin piloto Se han quedado Sin piloto Y no pueden Seguir avanzando Claro El piloto Es el que Más elevado va Venga Yo no voy a retirar Nada de ninguna Parte Amigo Ah Vale No Sé lo que Sé lo que Dicen ¿Qué coño Ha pasado aquí? Hostia Ya me están Menos mal Que el contraataque Había sido superado Con éxito Menos mal Que el contraataque Había sido superado Con éxito ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar El contraataque? Dios mío Estoy quedando sorprendido Por la capacidad De mis tropas Van a empezar A bombardearnos Con los cañones Y tengo el culo Al descubierto Totalmente Y además Alguien va a parar A esta gente Alguna vez Voy a pedir Más flags 18 Que se están Metiendo hasta La cocina Yo creo que No deberíamos Haber dejado Que aquel transporte Saliese Ya nos están Disparando Venga 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 A la desesperada Totalmente A la mierda Es que ya nos están Dando Más que problemas Otro flag 18 Por favor Todos los que pueda Y más Venga Este camión Fuera Aquí viene Otro flag Lo voy a situar Bueno Se acaba de situar Sol Vamos a bajar A este señor Y vamos a decirle Que cubra Desde aquí Vamos No parece Una mala posición Esta Sin embargo Lo vamos a mover Y voy a pedir Otro más Otro flag más Voy a cubrirme Con Con artillería Directamente Voy a curar Despacito Hostia tío Que se están Escapando los transportes Joder Dejad de atacar A las tropas Anda Y haced Vuestro puto trabajo ¿Quién está Más cerca Este Puta mierda Otro fuera de rango En una de estas Me va a ir la misión A tomar Por Donde ya sabéis Bueno Este tanque Que habemos capturado Que le hemos capturado A los ingleses Nos va a servir Para repelerlos Ahí estamos De hecho Este tanque También Estaba en la misma Este tanque Estaba en la misma Ahora que me acuerdo Vamos a robarlo Mientras vemos Con impotencia Como llegan Más suministros Para más ataques Enemigos Déjalo Así me gusta Este me lo voy a traer Por aquí Y este Pues que se quede Por aquí Por ejemplo Que no moleste Ya no podemos Pedir más flags Así que voy a Pedir un Panzer 4G Para apoyar Al que ya tengo Aquí Me está marcando Este triángulo rojo Es que alguien Está montado En una ametralladora Mortero O torreta Sí Este tío Bueno Como veis Este es otro De los tanques Enemigos Lo vamos a traer Aquí Y lo vamos a reparar Anda el francotirador Voy a traer más Infantería Hacia adelante Bueno al final No sé A dónde han ido Aquellos hombres Que tenía preparados Pero voy a intentar Robar todos los vehículos Que pueda Hay otro barco Que ha evitado Nuestro fuego De artillería Si la guarnición De Tobru Recibe recuerdos Constantemente No conseguiremos Tomar esa fortaleza Jamás Ya se están preparando Para otro contraataque Ahora tienen Suficientes hombres Vale Cada vez que llega Un barco Confirmado Cada vez que llega Un barco Viene un contraataque A ver si te da tiempo A repararlo Ya veis Vamos a tener que Aprovechar al máximo Los recursos De los que dispone El mapa Así que Me vas a reparar Este tanque No sé si les hace falta Otro tío o no No sé cuánta Cuánta es la dotación De este tanque Ah vale Cuatro personas Lo pone aquí Esto creo que es la dotación Cuatro personas Pues cuatro personas Para este Barco de transporte Enemigo Vamos a guardar la partida Porque ahora va a venir Otro contraataque Por favor Señores Hagan el favor De concentrarse Vale Este es aún No han disparado Así que este Va a ser el tiro De gracia Voy a intentar Impactar en la zona De motores Para incapacitar Para el barco Hola Ahí Ahí está Ostras Pleno el 15 Seguiremos ¿Vale? Aquí está Lo hace Lo hace Lo hace Lo hace